bueno pues aquí estamos haciendo el vídeo creo que es el número 2 en billetes de 20 creo que tengo un vídeo por ahí lejanamente esos son dos mil dólares en billetes de 20 y pues vamos a hacerlo 1955 noviembre 20 o noviembre 2 es una fecha de nacimiento bueno ya encontramos uno ok el vídeo pasado está de billetes de 10 salió muy bueno encontramos un radar se los recomiendo a los que no lo han mirado inesperadamente ok 1989 perdón junio 6 15 de suerte los fechos de nacimiento no está nada mal 5 5 3 4 6 está una serie curiosa pero no es coleccionable para mí oye miré algo bueno y tenemos uno de estrella 5, 6, 7, 8, 9 encontramos uno de estrella fantástico ya eso ya hace nuestro día muy bien, ya valió la pena buscar antes los días 20 creo que voy a buscar otra vez en los días 20 está muy bien encontrar la estrella que es el cristal que es el cristal que es el cristal ¡ay! no nada 2007 de septiembre 4 pero queda un 45 otro de estrella ya tenemos dos este bando salió bueno que sigamos de estrella definitivamente tenemos que ir a minar el banco con los billetes de A20 están saliendo de estrella todos desacomodados pero todavía son poquitos les voy a dar las vueltas los billetes de A20 vamos a ver otro ya son 3 ya tenemos 3 de estrella wow vamos a ver los 3 son de 6 diferentes NL, IG, EF y de distritos diferentes del 12, del 7 y del 6 también mixteados estos vienen de todos lados y si mira como también los billetes están del 10 12 el 12 el 10 el 5 son los distritos casi más del 12 porque estamos aquí es el de San Francisco un 6 este video va a estar corto porque nada mas tengo esos pero en mi cartera cuando fui a comprar los de saque el dinero de un banco 4,000 y después fui por los billetes de 2 que los cambié por los día 10 y día 20 entre esos encontré este uno de estrella en los de 100 que también se va a ir para la colección está muy bien está muy bien y lo trae aquí en mi cartera acabando esto voy a ir al banco y ahí lo pongo en mi caja que tengo en el banco y bueno eso es todo miren lo que encontramos uno dos tres de estrella y dos fechas de nacimiento en total son 5 son 100 dólares bueno ya miramos que los billetes de 20 si si se encuentran de estrella parecer eso nos fue muy bien la verdad ya he mirado antes entre billetes de 20 y no no es tan fácil pero nos fue demasiado bien tres de estrella es más que más que bueno gracias por mirar mi video y compartirlo que Dios les bendiga y